Si eres una persona sexualmente activa, aunque no tengas síntomas evidentes, es conveniente que te hagas un chequeo médico periódico, ya que algunas ITS no presentan síntomas de manera inmediata y si se diagnostican a tiempo cuentan con un tratamiento sencillo y eficaz. Si además tus parejas sexuales también se lo realizan, ayudamos a mejorar tu salud y la de los demás. Nuestra salud sexual y nuestro placer son nuestra responsabilidad. Protege tu futuro. Disfruta. Usa condón. Campaña de prevención de ITS y VIH SIDA. Ayuntamiento de Sevilla.